A ver, voy a jugar al Undertale, de verdad, el meme se hizo realidad. Hace tiempo, dos razas gobernaron la tierra, humanos y monstruos. Un día una guerra se satró entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Muchos años más tarde... Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan. Estoy intentando comprender qué pasa. Se cayó. Sí, a ver si me di cuenta de eso. Gracias, son unos genios, de verdad. Nombra al humano caído. Imbécil, porque se cayó, pues no, imbécil. Imbécil con mayúscula encima, gritándole. Dale. Ah, no, imbécil. Ah, no puedo escribir imbécil. Bueno, se entiende, ¿no? Sí. A ver, no puedo escribir. No puedo. Ah, está bien. Inbécil. 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 Graficazos, huevón, graficazos. Dale, ¿de qué trata el juego, chat? Ahorita es un juego de terror muy creepy, ¿no? Hola. Ay, qué susto. Buenas, soy Flowey. Flowey la flor. Eres nuevo en el subsuelo. ¿A que sí? Caramba, debes estar muy confuso. Sí, la verdad que sí. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Supongo que ese tendré que ser yo. ¿Listo? Vamos allá. ¿Ves ese corazón? Ese es tu alma, la culminación de tu propio ser. Ok. Mi almita se mueve, mi corazoncito se mueve. Dale, nice. Tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho NV, que serán niveles. Pues no imagino. ¿Qué significa NV? Es nivel, pero de amor. ¿Quieres algo de amor, no? Sí. No te preocupes, compartiré un poco contigo. Por aquí abajo el amor se compa... ¿Cómo? 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 ¿Flowey? Acércate acá abajo y se toma amor. Con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? ¡Muévete! Pilla todas las que pueda. Ok. Idiota. ¿Qué te pasa? Soy imbécil, no idiota. En este mundo, matar o morir. ¿Por qué iría nadie a dejar pasar una oportunidad como esta? ¿Qué le pasa a Flowey? Oye, ¿y Flowey? ¿Flowey? ¿Te acuerdas? Compañero del colegio. Muere. ¿Flowey? ¿Hermano mío? ¿Flowey, hermano mío? What the fuck? ¿Y este quién porongas es? ¿Qué criatura tan terrible? Torturando un alma tan joven e inocente. ¿Dios? Ah, no tengas miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardiana de las ruinas. Hola, Toriel. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Eres el primer humano que llegue en mucho tiempo. Ven. Te guiaré por las catacumbas. Por aquí. A ver, ella sí es buena, ¿no? Su música parece buena. No te vayas, Toriel. No te vayas, no te vayas, no me dejes. Oye, estoy un poco chino, la verdad. Tengo una cara de querer morirme. Yo cuando me despierto por las mañanas. Hola, Toriel. ¿Y si voy por la izquierda qué? Ah, soy rebelde. Ok. Oye, soy Willyrex, ¿es cierto? Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Las ruinas están llenas de puzles, antiguos mecanismos, desviaciones y llaves. Uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra. Por favor, acostúmbrate a ellos. Pam, 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 pam. Ping, pam. Ok. Para progresar aquí necesitarás activar varios interruptores. No te preocupes, he marcado lo que necesitas activar. Soy Willyrex. No, ¿cómo se ríe? Así no se ríe Willy. ¿Cómo se ríe Willy? Se esferna, claro. No me sale, no te vale la garganta. Son interruptores. Espléndido. Estoy orgulloso de ti, pequeño. Eh, nice. Avancemos a la siguiente sala. Ay, qué linda. ¿Y esto qué hace? Ese interruptor ni siquiera funciona. Bueno, mejor pégame, ¿no? Mierda. Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos te atacarán. Deberás estar preparado para tal situación. Ahora bien, no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, entrarás en una lucha. Mientras estés en una lucha, entablo una conversación amistosa. Gana tiempo, vendrá a resolver el conflicto. Practica hablando con el maniquí. A ver, hay que practicar con el maniquí. Toma, maniquí, muere. Fuá, fuá, fuá. What the fuck? ¿Te has topado con el maniquí? Oh, esto es muy Pokémon, ¿no? Luchar, actuar o qué topidad. No. Perdonar, huir. Fue muy fuerte para mí, lo siento. Has huido. En honor a la verdad. Tampoco era una mala elección. Es mejor evitar los conflictos cuando sea posible. Eso. Sin embargo, solo es un maniquí. No puedo hacerte daños. Está hecho de algodón. No tiene ningún deseo de venganza. ¿Me estás diciendo algo? ¿Me estás tratando de decir algo, Toriel? No importa. No te separes de mí y te mantendré a hacerlo. Gracias, Toriel. De verdad. ¿Y quieres ser pacifista? Ah, sí. Mira, con C es pausa. A ver, maniquí. Ah, ya no le puedo. ¡Uy! ¿En serio me ganó un maniquí? No puedo creer con un maniquí. Ok. Hay otro Puzzle. ¿Cómo se dice eso? Puzzle. Bueno, puzzle. En esta sala. Me pregunto si puedo resolverlo. Aquí, seguro. ¿Tú crees que soy imbécil? Bueno, sí, la verdad. A ver, sí, pero me refiero a... El sentido de la palabra. No hay ningún puzzle acá. What the fuck? De verdad. Hola, what the fuck? Froggit. ¿Quién es Froggit? Froggit. Has ganado. Consigue 0. Ah, ¿gané? Tu casa, Froggit. La sala del oeste es el plano de la sala del oeste. ¿Cómo gané? No hice nada. Hola. Toriel, no me dejas pasar. Toriel, permisito. ¿Hay un puzzle acá que no he hecho o qué onda? Toriel te salvó, dice. Pero si va a estar siempre ahí atrás, pues que me proteja, ¿no? Entonces no tengo que pelear. Dale a la Z. Enter. Este es el puzzle, pero... Ven. Dame la mano por un momento. What the fuck? ¿Tengo que aprenderme el camino? Verga, ya me olvidé de todo. Ya me olvidé de todo. Tengo muy mala memoria. Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. Ok, ya me voy. Lo has hecho excelente hasta ahora. Pero no he hecho nada. Me has estado carriendo toda la partida. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Quería que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. ¡No! ¡Qué difícil! Perdóname por esto. Pues... Ahí voy. A ver. ¿No soy un bebé que no sabe caminar o qué onda? Toriel. 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 A la mierda, ¿tan larga es esta sala, weón? ¿Qué es eso? Ah. Ah. Saludos, mi niño. No te preocupes. No te he abandonado. Pero es que no me... Te fuiste un ratito, no entendí. He estado detrás de ese pilar todo el tiempo. Gracias por confiar en mí. Pero es que es evidente. Es el único pilar de toda la sala. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. ¡Me vas a dejar! Debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. ¡No! Quédate aquí, por favor. Es peligroso que explores por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Ok, nice. Sé bueno, ¿de acuerdo? ¡No! ¿Y me dejó? O sea que ya estoy por mi cuenta... No. ¡Hola! Al habla Toriel. No habrás salido de la habitación, ¿no? Eh... No. Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si lo intentas solucionar por ti mismo podría ser peligroso. Sé bueno. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Ya me quedo aquí con la esquina, chat. Porque así me dijo Toriel. O aquí mejor. Ahí, mirando... Mirando a la pared. Como castigado. Como un niño malo. O aquí atrás del esto. Ahí. O acá del otro lado mejor. Pues buen juego, la verdad. Muy buen juego. Dale, pues supongo que tengo que avanzar, ¿no? Si no... La estrella, dicen. Ah, esta estrella de acá. Hacer crujir las hojas alegremente te llena de determinación. Salud restaurada. Ah. Salvar es guardar, creo, ¿no? Imbécil, nivel 1. Ruinas, pila de hojas. Ok. Ok, en las estrellas estás guardo, ya entendí. ¿Qué onda, Froggit? A ver, a ver. Ahora ya no está mi mami para protegerme. Ah, no. ¿Quién es él? Winsun se acerca dócilmente. Dale, pues... Hay que hablarle. Descripción. Aterrorizar. Consolar. Descripción. Es demasiado sencilla para luchar. No tenía elección. ¿What? Winsun continuaba murmurando disculpas. Objeto. Hay que hablarle. Hay que hablarle. Consolar. Dejándote con la palabra en la boca, Winsun rompe y huye. Has ganado. Dale. Pues yo elijo el camino de la paz. No entiendo cómo se pelea acá, la verdad. ¿Qué es eso? Dice llévame uno. No, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? Pues sí. A ver, dice llévate. No soy imbécil. Bueno, sí. Te guardas un caramelo. Pulsa C para abrir el menú. Ok. Objeto. Caramelo Monster. ¿Será, no? ¿Y si me llevo dos y soy rebelde? No, ya no. Ya me llevé a uno. Ya me llevé a uno. Dale, vámonos. A ver, ¿acá hay algo? ¡Ah, sí había algo! Ah, otra vez, Winsun. Ya te perdoné, de verdad. Te voy a perdonar otra vez. Perdonar. Si te encuentro otra vez, te mato, Winsun, ¿eh? Fíjate claro. ¿No hay nada? No. Dale, vámonos. Ah, ¿qué pasó? Oye, este es un laberinto, ¿eh? Este es un laberinto. Ay, ¿quién me atacó ahora? Otra vez, Winsun. Ya, la mierda, ¿eh? Tu casa, Winsun. Ya muchas veces ya me estás jodiendo. Mira que hay un hueco. ¿Acá hay otro? ¡Ah, ahí se hallo otro! Pero hay huecos en todos lados. ¿Qué pasa? Pero. ¿Sabes qué? Voy a subir por acá. Y nos vamos. Ring. Hola, al habla Toriel. Por ninguna razón en particular. ¿Cuál prefieres? Canela o can... Ah, canela o caramelo. Ok, eh, caramelo porque así se llama mi perrito. Oh, ya veo. Muchas gracias. Me va a hacer un dulce o algo así, ¿eh? Hola, al habla Toriel. A ti no te desagrada la canela, ¿no? A ver. No. Por cierto, gracias por tu paciencia. De verdad, me llama cada rato, ¿eh? ¿Qué le pasa? Tres de cada cuatro piedras recomienda que las empujes. Oh, se pueden empujar las piedras. Wizzun se acerca dócilmente. Oye, Wizzun. De verdad, Wizzun. Es que Wizzun, de verdad, das pena, Wizzun. ¿What? Pensé que era un puzzle de espinas eso. Bueno, nos vamos, nos vamos. ¿Qué es eso? No es nada. A ver, estos son agujeros, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a cruzar eso? Me está jodiendo. Vámonos, vámonos, vámonos. Te apuesto que acá hay alguien, mira. Ah, no. ¡Ah! Morsmal bloquea el camino. ¿Quién eres tú? Descripción. Ataque 6, defensa 0, un estereotipo. Atractivo, pero sin cerebro. Ok. Me está atacando, me está atacando, me está atacando, me está atacando. Me está atacando. Morsmal espera meditamundo. Ok, vamos a coquetear. Vamos a coquetearle. Mueve sus caderas. ¿Cómo? Morsmal se contonea de vuelta. ¿Qué charla más coherente? Ok. ¿Pero por qué me atacas y me estás coqueteando? What the fuck? Eh, pues le peleo, le peleo, le peleo. Le peleo, le peleo, le peleo. ¡Wah! Verga, tiene un montón de vida. No me la cuentes. ¿Dónde bajó más vida, chat? ¿En medio, no? ¿O en dónde? 22, dale, ya está. Por favor, no pisen las hojas, verga. Winsum se acerca dócilmente. A ver, a ti te mato. Yo ya sé cómo matarte fácil. A casa, a casa, hermano, casa. No pisen las plantas, dice. No pisen las plantas. Ja. Pues no puedo pasar por acá, ¿no? Sí, el camino de las plantas, pero por el camino de los huecos. ¡Ah! Pero me aparece en Winsum acá de rato. Muere, mierda, muere tú. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Ay, otro! ¡Qué malo! Soy un crack, weón. Soy un crack. Soy un crack. Soy un crack. Ok. Este es un puzzle también. ¡Oh! Otra Maltz, man. Quieto ahí, colega. ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? ¿La piedra me está hablando? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti. Calabacita. Oye, ¿por qué todos me coquetean? ¿Qué quieres? ¿Que me mueva un poco más? Bien. ¿Qué tal así? Me está trolleando la roca de mierda. Es que justo tuve que ir por la más complicada. Mira, roquita de mierda. ¿Me he desviado? Vale. Creo que lo he pillado. Ahí está, roca de mierda. ¿Qué quieres que me quede ahí? Vaya trabajito, me estás dando. ¡Huevadas! ¡Huevadas! ¡Hum! ¡Ay! ¡Justo me agarré entrando! ¡Ah, la mierda! ¡Son tres! ¡Ok! ¡Huye, huye, huye! Como hombres. ¡Oh! ¡Guardado! Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso. ¿Cómo? Te llena de determinación. Dale, bien, bien. ¡Ah! Justo hay queso acá. Este queso lleva bastante tiempo aquí. Está pegado a la mesa. ¡Hala, verga! Mi refri. Nadie mi refri. Ok. ¿Por qué hay una puerta en hojas? Z, 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 z. ¿Se ha ido ya? Z, 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 z. Este fantasma no para de repetir z en voz alta fingiendo dormir. ¿Lo mueves a la fuerza? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? ¡Aquí viene Navsta Block! Oye, si quiere escuchar su cancioncita. ¿Qué onda Navsta Block? ¿Y qué? Pues lucho contigo, ¿no? A vernos. Una peleita. Ok, una peleita. La mierda, Navsta Block. Ok, algo me dice que... Vale, verga. A la mierda, Navsta Block. A la mierda. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, Navsta Block. Piedad, piedad, piedad. Por aquí voy. La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo. Lo siento. ¿Cómo? Perdonar. Estoy bien, gracias. ¡No, no! ¡Nada, Navsta Block! Ah, bueno, eso está más fácil. Ja. ¿Sabes qué? ¿No me quieres perdonar? Pues peleamos, pendejo. Peleamos. ¿Qué pasa? ¿Qué quisiste decir ahí? ¿Algo baneable? A ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ay, Dios. Es muy difícil, weón. Le voy a ganar, le voy a ganar. Ni cagándome. ¿Por qué le bajo solo 17? Ok, nice, nice, nice. Quiero pelear otra vez contigo. Ah, le bajo menos por ahí. Ok. ¿Nasta Block? ¿Nasta Block? ¡Woo! Estoy bien, gracias. Ok, mira el horizonte. Actúa, dicen. Ya voy a actuar, ya no lo voy a matar. Solo por ustedes. Voy a animarlo. Sonríes pacientemente a Nats, la Block. G. ¿Pero me sigue atacando la mierda? Ay, Dios, me va a matar este paso, eh. Parece estar un poquito mejor. Coquetear. Estoy retrasando. ¡Aww! No me hace caso, ya. Anímalo. Va a animarlo. Le cuentas un pequeño chiste a Nats. Nats, eso. Soy un cómico, eh. Soy muy cómico. Corrente, chistoso, gracioso, carismático. Divertido. Animarle parece haber mejorado el humor de Nats, la Block. Le animamos otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? A la vera, bien rápido. Déjame probar. ¿Qué hace? Lo llamo Apuesto Blue. ¿Te gusta? Pues sí. Nats, la Block espera impaciente tu respuesta. Me gusta, me gusta. Te animo también. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Súper, súper urgido el Nats, la Block. A veces vengo a las ruinas porque por aquí no hay nadie. Pero hoy he conocido a alguien simpático. Hoy ya me estoy yendo por las ramas. Me quitaré de en medio. ¡Ah, que era un fantasma! Yo pensé que era una puerta. Ah, tiene más sentido. Acá hay dos caminos ya. Bueno, acá hay un cartel con telaraña. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia arañas de verdad. ¿What the fuck? Deja siete de oro en la red. Ok. Unas arañas bajan para darte una donut. ¿Y la dona? ¡Ah, mira, sí! Donut de araña. Pues nice. Derecha. ¡Hala, hala, hala! ¡Una daga! ¿Has encontrado el cuchillo de juguete? ¿De juguete, en serio? Oye, parezco Chucky, eh. ¡Oh, cielos! Me ha llevado más tiempo del que debía. Eh, ¿qué onda? ¿What the fuck? ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? ¡Ea, ea! Deja que te cure. No debí haberte dejado solo tanto tiempo. Has sido responsable por mi parte al intentar sorprenderte así. Err. Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. Ven, pequeño. ¡No, se va a confesar! ¡Uy, guardado! Ver una casa tan bonita y pulga en las ruinas se da determinación. ¡Ea, ea, ea! ¿Hueles eso? ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí. Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche. Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. Oye, qué bonita tu casa. Cuéntame, cuentame. Es aquí. Una habitación para ti. Espero que te guste. ¿Se quema algo? Eh, me siéntate como en casa. Ola, mira, se fue el toque. ¡Mira mi cuarto! ¿No había otro color? Muy naranja todo, eh. Un marco de fotos vacío. Está realmente polvoriento. Una caja de zapatos de niño. En múltiples tallas. Uy. Bueno. ¿Y esto? ¿Qué juguetes tan chulos? No te interesan en absoluto. A la verga, friazo. A la verga, friazo. Me fui a dormir. ¿Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela? ¡Uy, qué rico! Dale pues, vean. ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! No, vamos. Si no te come en casa, se duerme. ¿Este cuarto de quién es? Un cubo normal y corriente. De caracol. ¿Ese es un cactus? Ah, el cactus. Ciertamente la planta más sundere de todas. ¿Sundere? ¿Qué es eso? Echas un vistazo. ¿Qué escándalo? Es el cajón de los calcetines de Toriel. ¡No, calcetines! Imagínate. Es una enciclopedia de plantas subterráneas. La abres por el medio. Tipa, un grupo de plantas de los humedales de fruto marrón y oblongo. Son comúnmente conocidas como salchichas de agua. Leemos las medias. Somos unos niños rebeldes. ¿Cómo le voy a ver las medias, eh? Cuarto, bajo, renovaciones. ¡Un espejo! ¡Ah, la verga, goti, huevón! ¡Mire ese RTX, hermano! ¡What the fuck! ¡Oh! Es una salchicha de agua. Bueno, Toriel, Toriel, Toriel. Te vi las medias y los calzones. Bueno, solo las medias. ¿Dónde está Toriel? Arriba, abajo. Está leyendo. Hay que dejarla en paz. No, de hecho, quiero hablarle. Toriel. Ya te has levantado. Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa. Oye, pero no explicaron cómo es que llegué aquí, ¿no? O sea, de la nada llegó un niño y ya. Pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así, me alegro tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? A lo mejor. A ver. Ah, me caí. Claro, me caí. Ah, pues sí quiero irme a mi casa, obviamente. ¿Qué? Pero sí, ahora esta es tu casa. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 Osos para los Caracoles. ¿Qué te parece? Salir de las ruinas. Eh... ¿Qué te parece un emocionante hecho sobre los Caracoles? Sabes que los Caracoles a veces le dan la vuelta a su sistema digestivo cuando... ¡Me da igual! ¡Quiero irme a mi casa! Salir de las ruinas. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. Verga, va a traer un cuchillo. ¡Corre! Los bordes de estas herramientas han sido limados para hacerlas más seguras. Ah, no me pueden matar, entonces. Ah, mira la cocina. El tamaño de la tarta te intimida demasiado como para comértela. Por alguna razón, hay una barra de chocolate de marca en la nevera. Dale, pues yo me quiero ir a mi casa, what the fuck. Tengo familia también, nos vamos. Adiós, Toriel. Muy bonito, Tolser. ¿Vicio? Desea saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla el final de las ruinas. Un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir, ¿qué le pasa? Nadie deberá marcharse otra vez. ¿Toriel? Ahora sea un buen niño y veo al piso de arriba. ¿Por qué nadie puede ser buena gente aquí? Toriel, Toriel, Toriel. ¿A dónde vas, Toriel? ¿Toriel? Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren. Niño ingenuo, se abandonan las ruinas. El Asgord te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. ¡Que no! ¡Soy rebelde! No intente detenerme más. Este es tu último aviso. Verga, ahorita saca la correa. Toriel. ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. ¿Toriel? Bueno. ¡Jutsu de huir! Eso es. Ve al piso de arriba. Verga, me cago. A ver. A ver. ¿Sabes qué, Toriel? ¿Sabes qué, Toriel? Mira esto, mira esto. Mira lo que aprendí. No te bajé ni mierda. ¡Toriel! ¡Ala, ala, 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 ala. Ah, te dolió, eh. Toriel, te dolió. ¡Woo! ¡Woo! Me toca, Toriel. Veintisiete. Nice, 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 nice. ¡Woo! ¡Woo! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Toriel era mentira! ¡Te perdono! Le llegó al pincho. Le llegó al pincho a mí. ¡Mi disculpas! ¡Me llegó! ¡Uf! ¿Toriel? Hablar. No has podido pensar en ningún tema de conversación. ¡No! ¿Qué es eso? Me está jodiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedes curarte? Nice. ¡Woo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo esquivo eso? Chat, no le voy a ganar a Toriel. Toriel, mira a través de ti. Mírate a esta, mírate a esta, Toriel. ¡Woo! ¡Woo! ¡Verga! ¡Ojeto, objeto, objeto, objeto! ¡Tarta! Te comes la tarta y recuperas. Nice, 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 nice. Nice. Toriel, hablamos. ¿Vuelves a intentar pensar en algo? ¿Qué decir? Pero... ¡Aww! Este ataque es el peor, huevón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a luchar. No queda de otra. No queda de otra, chat. No queda de otra. No queda de otra. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Escribe todo. ¡No! Ok. Izquierda, derecha... Ya está. Ya está, ya está. Les intento no hacer el mayor daño posible, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck? Ok, objeto. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Imposible, 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 imposible. Imposible que le gane, chat. Imposible que le gane. ¡No me va a matar, no 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 me va a Escúchame pequeño Si vas más allá de esta puerta Continúa caminando tan lejos como puedas Con el tiempo llegarás a una salida Perra, se puso a llorar Asgore No dejes que Asgore tome tu alma No vamos a permitir que su plan tenga éxito Sé bueno De acuerdo ¿La maté? ¿Pero no era de probita? Asesino de cabra ¿No era de probita? ¿No me dijo, o sea, si me ganas, pasas? Pues yo dije, era prueba Bueno, a tu casa todavía, a tu casa Ah, me tenía retenido, ¿qué iba a hacer entonces? Hablarle, no podía, le decía Le hablaba y no me hacía caso Quería morir Ah, ¿y otra vez tú? Espero que estés satisfecho con tu elección Después de todo, tampoco es que puedas volver y cambiar el destino En este mundo es matar o morir Esa vieja bruja pensaba que podía cambiar las reglas Intentaba con toda su fuerza salvar Salvaros, humanos Pero a la hora de la verdad Jiji Ni siquiera pudo salvarse a ella misma Hola, verga frías Menuda idiota ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la flor? Ok Bueno, vamos ¿Puedes insistir con la acción? Perdonar ¿En serio? Undertale Y ahí termina el juego Bueno chicos, espero que les haya gustado el juego Por Toby Fox Muy cool, muy cool La verdad Me gustó el inicio, el final La trama muy interesante ¿Eso fue el tutorial? ¿Por qué ahora ya me da miedo? Tori Toriel Ay, con muchas manos Ay, ¿qué fue huevón? Si da miedo esta mierda Pues la mía, la mía ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Había alguien atrás mío, no? Como estoy volviendo loco Toriel Eso se va a caer Humano ¿No sabes cómo saludar a un nuevo colega? Te puedes equipar el cuchillo para hacer más daño Ah Date la vuelta Y dame tu celular Hola Besito ¿Qué haces? Ah Es la calavera de Clash Royale La música Jeje El viajero truco El viaje Exacto El viejo truco El cojín pedorro en la mano ¿Qué onda Sans? Siempre tiene gracia En fin Eres un humano, ¿verdad? Me parto Soy Sans Sans el esqueleto Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos Pero... ¿Sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie Ahora bien Mi hermano Papirus Es un fanático De la casa de humanos Oye, de hecho Creo que ese de ahí es él ¿Cómo? 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 Tengo una idea Pasa por este chisme Con forma de verja ¿Qué? Sí, tú pasas Mi hermano hizo las barras demasiado anchas Ok Rápido Detrás de esa lámpara De forma conveniente Pasha Manucho ¿Qué es este doblaje? ¿Pero qué es ese traduccio? ¿Tú sabes qué, Pasha, hermano? Han transcurrido ocho días Y todavía no has recalibrado tus puzles Solo merodeas fuera de tu puesto ¿Qué haces si quiera? Observo esta lámpara Es muy chula ¿Quieres verla? No No tengo tiempo para eso ¿Y si un humano pasa por aquí? Quiero estar preparado Seré quien lo haga Debo ser quien lo haga Capturaré a un humano Entonces yo El gran papirus Conseguiré todo lo que merezco por completo Respeto Reconocimiento Por fin podré unirme a la guardia real La gente me pedirá Que sea su amigo Me bañaré en una ducha de besos cada mañana A lo mejor esta lámpara te ayuda Sans No estás ayudando, pedazo de bajo Tú lo que haces es sentarte Y aranganear Cada día te vuelve más y más perezoso Oye, relájate Hoy he hecho una tonelada de trabajo O Acalcio Acalcio Lo dudas, güey Ay, no ¿Qué fue eso, güey, qué ha sido eso, güey, en serio me ha costado 2 dólares este juego? De verdad, quiero mi reembolso Venga, estás sonriendo Lo sé y lo odio Ay ¿Por qué alguien tan grandioso como yo Tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? Parece que te esfuerzas mucho Hasta la médula De verdad De verdad, estás sanada De que te Iré a atender mis puzzles En cuanto a tu trabajo Dóblate un poco más El espinazo Oye, son los hermanos chistosos Acá me cuentan Güey, huevón, casi salgo Vale, ya puedes salir ¿Qué te cuentas, hermano? Deberías irte Podría volver Si lo hace Tendrás que aguantar más de mis hilarantes chistes Mejor me voy Me convenciste con lo último De hecho Oye, odio molestarte Pero me harías un favor Estaba pensando Últimamente mi hermano Ha estado algo depre Depre Nunca he visto a un humano Y verte tal vez le alegre el día No te preocupes No es peligroso Incluso si intenta hacerlo Incluso si intenta hacerlo Mil gracias Estaré adelante Hola Pues como estaba diciendo Sobre un dine Hola ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sans, por Dios Eso es ¿Un humano? Hola De hecho Creo que eso es una roca Oh, oye ¿Qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es un humano! Sí ¡Oh, Dios mío! Sans, por fin lo he conseguido Un dine va Voy a hacer Seré tan Popular 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 El juego popular Humano No pasarás De esta área Yo, el gran papirus Te defenderé Entonces Te capturaré Te enviaré a la capital Entonces Entonces No sé bien Qué viene después En cualquier caso Continúa Solo si te atreves Es la risa De luna verde Bueno Eso ha sido bien Tú tranquilo, chaval Yo te cubro la columna vertebra No papirus ¿Quién es? Snow Dray Snow Dray Te perdono No me copen los nervios ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me perdona? Te perdono de nuevo Oye No tienes tanta vida Buenas Hay un párrafo En esta caja de cartón Observas el muy bien Elaborado puesto de vigía ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntarás Apuesto a que ha sido Ese guardia real tan famoso Nota Aún no soy un guardia real Muy famoso No te muevas Buenas Aquí no Gusto verte ¿Sabías que si matas Te haces más fuerte? ¿Ah sí? Momento de matar Hermano ¿Lo cochó? ¿Se ha movido algo? ¿Era mi imaginación? Solo puedo ver cosas Que se mueven Si algo sí se ha movido Por ejemplo Un humano Me aseguraré Que nunca Nunca más Se vuelva a mover Oh no Pues eres villano también Dogo Bloquea el camino Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Con ganas ¿Ah? Con ganas No te muevas Un pelo Pues no me muevo A ver Dogo ¿Tú crees que soy imbécil? Tu casa Tu casa 30 de oro A ver Es un timbre ¿A la huesos? ¿Qué es esto? Alguien ha estado fumando aperitivos para perro Fumando ¿Qué onda Sans? Oye Hay algo importante que debes recordar Mi hermano tiene un ataque muy especial Si ves un ataque azul No te muevas Y no te hará daño Te daré un consejo para que lo tengas en cuenta Imagina una señal de stop Cuando ves una Te paras Ok Esas señales son rojas Así que debes imaginar una señal de stop azul Simple ¿verdad? Al luchar piensa en señales de stop azules Ok Ah y esto es hielo Claro Norte hielo Sur hielo Oeste hielo Nice Vamos para arriba pues Snowy Hola Hola soy un muñeco de nieve Quiero ver el mundo Pero no puedo moverme Si fueras tan amable Viajero por favor Toma un trozo de mi Llévalo lejos Que bonito Si Gracias Buena suerte Has conseguido el trozo del muñeco de nieve Que bonito Dale Viajaré por ti Uy Eres muy vago Pasaste la noche echándote una siesta Creo que a eso se le llama dormir Excusas Excusas Hola Ojo el humano ha llegado Mi hermano y yo hemos creado algunos puzles Para poder detenerte Creo que este te Aparecerá Bastante intenso Pues verás Este es El laberinto de electricidad invisible Cuando toque las paredes de ese laberinto Este Orbe Administrará una descarga ¿Te parece divertido? Porque La cantidad de diversión que tal vez tengas Creo que será más bien pequeña Vale Ya puedes avanzar Oye Sans ¿Qué has hecho? Creo que los manos tienen que sujetar el orbe Oh vale Sujeta por favor Vale prueba ahora Increíble Caracoles corriendo Lo ha roto muy fácilmente Sin embargo El siguiente puzle no será fácil Lo ha diseñado mi hermano Sans Seguro que te desconcertará Yo sé que a mí sí Ay no Qué imbécil Oye gracias Parece que mi hermano se lo está pasando bien Por cierto ¿Has visto este traje tan raro que lleva puesto? Hicimos hace unas cuantas semanas para una fiesta de disfraces Es lo único que se pone desde entonces No para de llamarlo su cuerpo de combate Tío Ay que mi hermano mola La verdad que cae bien tu hermano De él Evaluación de peligro De olor Olor a nieve Muñeco de nieve Evaluación blanca Puede ser Puede ser evaluación amarilla Olor no sospechoso Cachorro Evaluación azul Olor a extraño humanos Evaluación verde ¿Por qué está? What the fuck ¿Son daltónicos o qué? De él y de ella No entendí nada Caramez En caramez ¿Eso no es una bolita de nieve? Parece una bola de nieve De hecho Es un decaedro de nieve Claro, claro Porque no Acá no hay este Claro No es circular pues Hola Humano Espero que estés listo para Sans ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí en el suelo Créeme Este seguro que no lo supera Sopa de letras para monstruitos Eh chicos ¿Podés ayudar a resolver ese puzzle? Caída caliente ¿Y cómo lo hago? Ah Esqueletos ¿Esqueletos es una? Esqueletos, dale ¿No puedo hacerla así? Esqueletos No se puede hacer, ¿no? Esto Esta huevada No me dan ni lápiz, huevón ¿Cómo hago esta mierda? Sans Eso no he hecho nada Ups Sabía que tendría que haber usado El crucigrama de hoy ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letras es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio? ¿Ese revoltijo de letras facilito? No es un hueso tan duro de rober como piensas No me lo creo Humano Resuelve esta disputa ¿Cuál es más difícil? A ver El crucigrama El crucigrama Qué raros son los dos Los crucigramos son muy fáciles A ver, sí Pero es más difícil Que la sopa, ¿no? Tipo Siempre la misma solución Tan solo relleno todas las casillas Con la letra Z Ay Porque cada vez que miro un crucigrama Todo lo que puedo hacer es roncar Oye, este huevón inventó el ZZ, huevón Ayer se quería hacer esto Papilus encuentra dificultad En lugares interesantes Ayer se quedó perplejo Intentando resolver el Orozco Saber que el ratón algún día Podría encontrar la manera De calentar el espagueti Te llena de determinación ¿What the fuck? Es una nota de papilus Humano, por favor disfruta de este espagueti Poco que sabes Este espagueti es una trampa Diseñado para tentarte Estarás tan ocupado comiéndotelo Que no te darás cuenta de que No estás progresando Burlando a fondo una vez más El gran papilus Igual como pues, ¿no? Es un plato de espaguetis congelado Está muy frío Está pegado a la mesa Esos son microondas Todas las opciones dicen espagueti A ver, si está pegado a la mesa No puedo quitarlo Alerta, matrimonio canino ¿What? ¡Eh, qué bonito! Te voy a perdonar Jadeo, jadeo ¡Qué bonito! ¿Me quieres matar? Perdonar Pequeño ladrido ¡Ah! ¡Ah! El azul es no moverte Perdonar Perrito Perrito, estate quieto, perrito Vamos, por favor Piensa en comida Soy un crack Dale, vamos a actuar Vamos a actuar Acariciar Piensa en comida No ¿Y cómo sé cuánto está en amarillo? ¡Ya está en amarillo! ¡Ya está en amarillo! Solo quería que localizara un poquito Qué bonito Acá hay algo ¡Hola! Actuar Elogiar Informas a Scap Que tiene un gran sombrero Envidia Te fastidia Chicos Hace frío ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué complicado, huevón! Jerry come comida polvosa Y se lame las manos Con mucho ruido ¡Qué fácil esquivar eso! ¿No puedo perdonarlo e irme? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pasa, qué pasa! ¿Y si huimos ya al pincho? ¡Vámonos! ¡Hay un interruptor escondido en la nieve! ¡Lo sabía! ¡Ya está! ¿Vieron? Es un genio Ya está, ya está ¿Hola? ¿Son perros con hachas en la mano y capuchos? ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? ¿Tú eres un olor? Identificatelor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aquí está ese extraño olor Me hace querer eliminar Eliminarte a ti Ay, no, 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 no Ok, hay que acariciarlos Acariciar Sospechan demasiado de tu olor ¿Por qué tengo patas apestosas? Está complicado Está complicado Está complicado Está complicado Rodar ¡Reoler! Los perros te huelen de nuevo Pero hueles igual de raro que antes No, puede ser A ver Me quedo quieto Me quedo quieto Me quedo quieto Nice, 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 nice Eh, rodar Te revuelcas en la tierra y nieve Vueles como un cachorro raro Exacto, 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 exacto ¿Qué hago? ¿Qué hago? What the fuck? Quieren olerte de nuevo Rodar, 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 rodar Ok, ese es fácil, ese es fácil ¡Ay, ay, 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 ay! Acariciar, rodar, reoler Que me revuelan Pues ya vuelvo cachorro, ¿no? Luego de revolcarte en la tierra Vueles mejor ¿Eres un cachorro? Sí, 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 sí ¿Pero no que vuelvo cachorro? Ok Pero de verdad Reoler Pues entonces los acaricio ahora, ¿no? Ok Uy, uy, uy Acariciar ¡Wow! Acariciase otro cachorro Ok, ahora falta el otro Ahora falta el otro, falta el otro, falta el otro ¿Qué hay de mí? ¿Pero por qué son celosos? No, esta hueva siempre me mata Nice Nice, me perdonaron Me dan oro No me dan experiencia Pero me dan oro Cuando me perdonan Yo entendí Gracias cachorro extraño Qué complicado eso de ahí ¿Qué es esto? Convierte las X en cero Luego pulse el interruptor Esto que fácil Hola ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y más importante ¿Queda algo para mí? ¿Qué le dices a Papyrus sobre el espagueti? Lo dejé ¿En serio? Cáspita Ha resistido el sabor de mi pasta casera Para poder compartirla conmigo No temas humano Yo, maestro chef Papyrus Te haré toda la pasta que puedas desear ¿Qué le pasa? Hola ¿Qué te pasa? ¿No me quieres matar tú? ¿Te puedo hablar directamente a los ojos? Mi hermano empezó una colección de calcetines Qué triste A veces me pregunto lo que haría Si un tío tan guay Cuidando de él Bueno, 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 bueno Humano ¿Cómo te lo digo? Estabas tardando mucho en llegar Así que Decidí mejorar este puzzle Arreglando la nieve Y que se pareciera más a mi cara Por desgracia la nieve se congeló en el suelo Ahora la solución es diferente Y claro El bando de mi hermano no está por ningún lado Supongo que lo que estoy diciendo es No te preocupes, humano Yo, el gran papiro, resolveré este dilema Y ambos podremos proseguir Mientras no dudes en intentar hacer el puzzle Yo intentaré no darte la respuesta ¡Respuesta! Convierte las X en 0 Luego pulsa el interruptor ¡Ah! 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 Este poder sí está diferente La hice mal De nuevo Claro, porque no puedo pasar dos veces por el mismo sitio Ok, ya sé cómo es Ya sé cómo es Es que soy un imbécil de verdad A ver, de nuevo Nice Y ahora Hago así Así Y así Ya está ¡Vamos! A ver si está Un poco Al menos irá puzzle Al menos esta vez Bueno, seguro que el siguiente puzzle te va a encantar Puede que hasta sea demasiado fácil para ti Lo dudo, eh Lo dudo ¡Eh, Sans! Buen trabajo resolverlo tan rápido Ni siquiera has necesitado mi ayuda Lo cual es genial Porque me encanta hacer absolutamente nada Me pasa, hermano Me pasa Oye Es el humano Te va a encantar este puzzle Lo creó La gran doctora Alpis ¿Ves esas baldosas? Una vez tire de este interruptor Comenzarán a cambiar de color Cada color tiene una función diferente Las baldosas rojas son Infranqueables Ok No puedes caminar por ellas Las baldosas amarillas son eléctricas Ok Te electrocutarán Las baldosas verdes hacen sonar una alarma Si las pisas Tendrás que luchar contra monstruos Las baldosas naranjas tendrán Naranjas tienen esencia de naranja Te harán oler delicioso Las baldosas azules son de agua Nada por ellas si quieres Pero Si hueles a naranja Las pirañas te morderán Además si una baldosa azul está junto a una amarilla El agua también te electrocutará La baldosa azul ¿Qué? No estoy entendiendo nada What the fuck Las púrpuras resbalan Te deslizarás a la siguiente baldosa Sin embargo El jabón resbaladizo huele a limón Que no gusta a las pirañas Púrpura y azul están bien Pero por último Las baldosas rosas No hacen nada Píselas todo lo que quieras ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? ¡No! Obviamente no Genial Pues solo hay una cosa más Este puzzle Es totalmente aleatorio Cuando tire el interruptor Hará un puzzle Que nunca antes has visto Ni siquiera yo sabré la solución Prepárate Verga yo pensé que si iba a tener que acordarme de todo Estaba cagadaso ya huevo Yo pensé que me tenía que acordar de todos los colores Ya de verdad Mira el tonismo Ay no puede ser huevo De hecho ese espagueti de antes No era tan malo para mi hermano Desde que empezó sus elecciones de cocina Estaba mejorando mucho Seguro que si se llegue así el año que viene Era algo comestible Ay no puede ser huevo Un perrito Uy guardado El perro está mirando la nieve de forma vacía Esperando transformarla en arte Dentro en el suelo hay una caja de pasaraños ¿Qué es eso huevón? Atento a perro Porfa acaricia el perro No puedo acariciarlo Me da ganas de acariciarlo Dale Saber que ese perro nunca se rendirá Intentando hacer el perro de nieve Perfecto Te llena de determinación Vamos a guardar Ok chat Yo creo que lo voy dejando por aquí Por hoy Del Undertale Vamos a una hora y media más o menos Siempre hay perritos bonitos Y si ya me di cuenta Hay varios por todo el juego Creo que al creador le gusta bastante los perritos O algo así ¡Suscríbete al canal!